Los camiones pasan y lo arrastran a uno increíblemente, o sea la fuerza que se siente es muchísima, me da mucho susto, esta carretera pues es más bien como un gozo, ahí viene un camión y pasan rapidísimo. Ahora me pasó que la llanta adelante intentó voltearse, pues desviarse un poco y sentir que me podía caer. Esta ha sido probablemente una de las vías más inestables para la moto en la que he manejado hasta ahora, el viento sopla con mucha fuerza y eso, sumado a la velocidad con la que los camiones pasan por el lado, hace que la moto pierda estabilidad. Me emociona mucho estar en Cartagena, yo vine cuando tenía ocho años, obviamente estaba muy pequeña y no me acuerdo mucho de la ciudad, hay fotos de ese viaje pero yo no lo recuerdo muy bien, entonces es para mí como si fuera la primera vez acá en Cartagena. Y hay bastante, bastante tráfico, las avenidas son grandes y me aterra mucho ver todavía personas que van sin cascos. Hay algunos lugares donde hay cruces y no hay semáforos, entonces es al que más ataque, al que más rápido se meta, así que a manejar con precaución. Cartagena es una ciudad preciosa, llena de contrastes y con una historia que hace parte del patrimonio de la humanidad. Como algo que no podía faltar en mi paso por esta ciudad fue recorrer las calles del Centro Histórico, un centro que se conserva a través de los años para contarle al mundo todo lo que allí se vivió en la época de la colonia, cuando los españoles llegaron a nuestro país para conquistarlo y llevarse el oro. Cartagena es una ciudad que alberga historias de africanos, indios nativos, mestizos, europeos, ingleses y españoles, una mezcla cultural impresionante y fascinante, digna de ser escuchada, contada y compartida. Bienvenida a la ventana de cafetito. Gracias. ¿Qué vale el café? Americano. ¿Americano? Sí, de mí. Vale, gracias. En la actualidad, las casas del Centro Histórico son en su mayoría locales comerciales, restaurantes y hoteles, y además de tener una arquitectura preciosa adornada por flores y plantas que cuelgan por las paredes, en el centro se pueden visitar monumentos, iglesias, parques, museos y plazas. Hola, motoviajeros, buenos días. Bienvenidos a un video más de esta aventura por el Caribe colombiano. Hoy quiero presentarles un espacio muy, muy especial, un lugar en la isla de Tierra Bomba. Estamos en Cartagena, en la isla propiamente de Tierra Bomba. Tierra Bomba es una isla que queda al sur de la ciudad de Cartagena y está más o menos a unos 20 minutos en lancha. Es muy cerca. Si ustedes quieren visitar Tierra Bomba, pueden ir al muelle de Bodeguita y pagan un impuesto. Dicen que vienen para Boca Chica, porque hoy Tierra Bomba tiene cuatro poblaciones diferentes, cuatro corregimientos. Está Boca Chica, Caño del Oro, Punta Arena y Tierra Bomba. Entonces son esas cuatro poblaciones. Nosotros en este momento estamos como tal en Boca Chica y para venir acá el pasaje cuesta 7 mil pesos y 3 mil puestos de impuesto marítimo. Entonces eso lo pagan allá en Bodeguita, en el muelle y ya vienen hacia acá. Son 20 minutos más o menos de recorrido, así que es muy cerca. Los españoles crearon todos estos túneles para comunicarse con diferentes lugares. No, no me acerco más porque allá al fondo se ve que hay varios murciélagos y la verdad es que me da como mucha cosita, pero es súper interesante la historia de todos estos túneles que comunican el castillo con las baterías y con otros lugares de la isla también. Bienvenidos al Fuerte de San Fernando en Boca Chica. Para entrar un poco en contexto, les explico mejor. Las baterías son fortificaciones construidas en la época de la colonia para combatir a los navíos de piratas que buscaban entrar a Cartagena para robar el oro y otros bienes. Estas baterías se construían a los alrededores del fuerte principal y allí se ponían los cañones. Eran las bases militares desde donde se disparaba a muerte. Esta es la capilla del oratorio con su sacristía y con la habitación del capellán. Entonces vean la capilla como era. La verdad es que esto por acá me da algo de miedo, es bien extraño y está lleno de murciélagos también. No se ven pero se escuchan. Así que más bien no entremos hacia allá. Creo que esta es la capilla y esta debe ser la habitación del capellán a este lado de acá. Supongo que era este espacio, la habitación. Todas estas habitaciones estaban destinadas para algo en especial. Entonces, por ejemplo, esta era el almacén para víveres secos y acá está como el espacio. Imagínense ustedes cómo era esto en esa época, la huya, la gente, las compras, no sé, como todo aquí, ¿cierto? Y almacenaban también como sus cosas, llegaban con sus barcos cargados, llegar aquí a descargar, a montar todo en estos lugares para conservar también sus alimentos, sus telas, bueno, muchas cosas. Por acá vamos subiendo como al segundo piso, digamos. Este era un cañón que pusieron acá y lo enterraron, dicen que se usaba como polea. Entonces, por acá lanzaban la cuerda e iban subiendo las cosas por la rampa y usaban este cañón que está pegado al suelo como una polea para ir subiendo material para construir esta parte de arriba. El fuerte que se logra ver allá es el fuerte de San José. Bueno, ese fuerte de allá se llama San José y este fuerte donde estamos ahora se llama San Fernando que realmente primero se llamaba San Luis, construyeron un fuerte y fue destruido en una de sus batallas. Así que luego de ser destruido, años después construyeron uno nuevo encima de las ruinas del que había quedado y ahora este se llama San Fernando, pues desde esa época que lo construyeron tuvo el nombre de San Fernando. Este era uno de los cuartos donde guardaban la pólvora porque aquí en la parte de arriba eran donde estaban los cañones para dispararle a los barcos que querían entrar por la bahía para llegar a Cartagena. Bueno, entonces venga, les cuento y les muestro un poco mejor cómo era que funcionaba este sistema de tener un fuerte en la isla del frente y este fuerte de aquí para derrotar a los barcos piratas que venían por los tesoros de Cartagena. Venga, les muestro por acá. Bueno, entonces aquí estamos en el segundo nivel del fuerte y acá arriba es donde estaban todos los cañones. En este momento yo estoy parada en uno de los bordes donde estaban los cañones que eran estas aberturas donde los ponían y desde acá le disparaban a los barcos que querían entrar por esta zona de la bahía por esta parte de aquí entraban así, que hacia allá al fondo es donde está Cartagena entonces los barcos pasaban por acá. ¿Pero qué era lo que hacían estos fuertes? Aquí en San Fernando entonces tenían los cañones en esa parte de arriba para darles a los barcos en el nivel de arriba del barco y ahí al frente está el fuerte San José que es este de acá y ellos tenían ubicados los cañones en el borde de abajo así que los cañones cuando disparaban le pegaban al barco pero le pegaban por abajo entonces desde aquí les daban en la parte de arriba y el cañón de San José disparaba a borde del mar y así era como derribaban a los buques que querían entrar hacia Cartagena. También dicen que toda esta zona era criadero de tiburones para que no se pudieran acercar ni siquiera nadando. La construcción de este lugar es muy especial y es muy bonito porque es en forma de herradura entonces ¿por qué lo hicieron así? no solamente por algo estético sino porque por este lado estaban los cañones que le apuntaban a los barcos que iban ingresando por este lado de la bahía pero al lado de allá también habían más cañones de los barcos que querían ir o sea de los que apenas iban a empezar a ingresar entonces si los veían por acá empezaban a bombardearlos por esta zona de acá y si no alcanzaban a derrumbarlos entonces también empezaban a bombardearlos por esta zona de acá con el fuerte de San José también bombardeaban entonces la idea era simplemente derribarlos desde allá o por acá también. Yo sé que este es un sitio que poco conocemos y que poco nos muestran y nos cuentan cuando venimos a Cartagena así que pues quiero mostrarles un poco más la historia creo que es sumamente importante este lugar porque aquí era donde llegaban inicialmente los barcos o sea antes de llegar a Cartagena tenían que cruzar esta bahía y este era como el primer fuerte que detenía estos barcos y que luchaba las batallas antes de que el barco pudiera cruzar este sector y llegar a Cartagena entonces me parece interesantísimo este lugar espero que también ustedes pues lo disfruten y puedan venir y conocerlo Tierra Bomba no solamente fue una isla donde ubicaron este fuerte sino que también extraían muchos materiales para la construcción del mismo fuerte de acá de la isla de los que hicieron en la ciudad de Cartagena y de otras construcciones también entonces aquí extraían cal hay muchos hornos dentro de la isla que todavía se conservan y era donde extraían la cal para diferentes construcciones por aquí vamos a ver los diferentes usos de estas habitaciones habitación comandante del fuerte y su ayudante parece en una cárcel miren esto vamos a ver esta de acá necesarios, claro que sí los baños miren en esta zona habitación para el oficial de artillería y un ingeniero subalterno por aquí bóvedas para cuarteles de oficiales esta aquí estaban los oficiales que yo he leído que eran muchas camas y mucha gente o sea era mucha más la gente que las camas así que tenían que dormir unos casi encima de otros imagínense el hacinamiento bóvedas para cuarteles de oficiales igual más camas para oficiales bóveda para el hospital de sangre y habitación de cirujano que ahora hace parte como de una pequeña exhibición del navío San Felipe miren acá y por aquí la puerta con un sistema de poleas para cerrar completamente la fortificación miren esto este lugar es muy muy interesante especialmente conocer su historia conocer la importancia que tenía en aquella época para los españoles para defender su corona y su dinero robado ¡Gracias! 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 vamos a ver qué nos encontramos aquí aquí hay como un nombre Dice que este era el almacén para pólvora Ya se los muestro Ahí si alcanzan a leer almacenes para pólvora Miren estos cuartos Pero aquí está demasiado oscuro La verdad es que sí me da como algo de cosita estar aquí Más bien vamos a salirnos Y allá al fondo en el techo Se alcanzaron a ver, ahí hay varios murciélagos Vamos a salirnos Bueno y eso es solo un poco de la historia de este lugar Espero que ustedes también vengan Que lo conozcan personalmente Que se enteren un poco más de cómo fue la vida en aquella época Espero que les guste mucho Que se suscriban, que le den like Que compartan este video para que más personas conozcan la historia Y nos vemos en un próximo video Miren esto, escalera de comunicación secreta Pues por aquí al parecer podemos entrar Vamos a ver qué nos encontramos acá Vinimos a salir al segundo piso Del castillo Del castillo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!